Gracias por suscribirte. Elizabeth y Gabriel de Bélgica. Nuevos retratos con sus uniformes de gala. En el Día Nacional de Bélgica, celebrado el 21 de julio, la princesa Elizabeth y su hermano, el príncipe Gabriel, destacaron con sus uniformes de la Real Academia Militar. Desde entonces, el palacio ha desvelado dos nuevos retratos. Tres días después de las celebraciones del Día Nacional, la familia real belga desveló dos nuevos retratos. Dos fotos publicadas en las redes sociales el lunes 24 de julio muestran al rey Felipe, a su hija la princesa Elizabeth y a su hijo el príncipe Gabriel, justo antes del desfile militar. No queríamos privarles de estas fotos. El rey, la princesa Elizabeth y el príncipe Gabriel antes del desfile del 21 de julio, escribió la casa real belga en el pie de foto de su publicación. En la primera imagen, el rey Felipe posa rodeado de dos de sus cuatro hijos en uniforme militar. En la segunda, la princesa heredera Elizabeth y su hermano, el príncipe Gabriel, aparecen con sus uniformes de la Real Academia Militar y su chaco de plumas en la mano. Tras esta sesión de posado en el Palacio Real de Bruselas, hermana y hermano se unieron a sus compañeros de la Real Academia Militar para el tradicional desfile de celebración del Día Nacional. Tras ingresar en la escuela en septiembre de 2022, el príncipe Gabriel hizo su primera aparición ante la tribuna real, donde estaban presentes sus padres, el rey Felipe y la reina Matilde, así como sus tíos y tías. Fue el segundo desfile de la princesa Elizabeth, que dejará la Real Academia Militar en 2021 para estudiar durante tres años historia y ciencias políticas en el Lincoln College de la Universidad de Oxford. El 21 de julio fue un día ajetreado para la familia real belga, que no solo celebró el Día Nacional, sino también los diez años de reinado del rey Felipe. La pareja real y sus cuatro hijos estuvieron de paseo hasta la noche del gran concierto en el Parque del Centenario. Todas estas fueron oportunidades para que la princesa Elizabeth afinara su estilo, con looks cada vez más sofisticados.